¿Qué es el ecoreto? Hemos tenido en estos últimos días el famoso ecoreto, que ha sido una actividad ambiental en el distrito, donde hemos puesto algunas pruebas para poder, con este juego, de una manera lúdica, poder lograr algunos retos. Han participado 56 equipos, de los cuales han ido cumpliendo los retos, 16. Hoy estamos aquí con Jimena Giraldo, que es nuestra subgerenta de temas ambientales, justamente para poder premiar y para poder sacar aquel ganador que va a tener la posibilidad de irse, son dos pasajes, a Puno, y en Puno la posibilidad de ir a las islas Suasi, a un super hotel, es el premio que estamos dando nosotros, una noche en el hotel, para que disfrute premiado como parte de este evento del ecoreto. Tenemos entonces, como decíamos, 56 equipos participantes. Hay 16 que cumplieron el reto, y sobre esos 16 vamos nosotros a hacer un sorteo, a ver quién ha salido como beneficiado. Jimena va a explicar qué cosa va a hacer ahora con los números. Vamos a ingresar los números, uno por uno, para que quede constancia de que son los 16 equipos en concurso. El equipo número 1, el equipo número 2, el equipo 21, el equipo 23, el equipo 24, el equipo 28, el equipo 32, el equipo 35, el equipo 36, el equipo 40, el equipo 42, equipo 44, equipo 45, equipo 46, equipo 47, y equipo 52. muy bien, esos son los 16 equipos, de los 56 que participaron en el ecoreto, y ahora vamos a sacar un ganador. Entonces, le damos la vuelta al ánfora, vamos a pedir una mano que nos ayude, a ver, ¿quién quiere venir? Aní Karol, Aní Karol, Aní Karol, por favor acércate, ha sido, ha sido llamada, ha sido escogida, porque está de verde, es un tema, ecológico, a ver, entonces, se abre, el ánfora, y pedimos que, Aní Karol, le dé la suerte al ganador, de esta actividad. ¿Qué número es? 24. El número 24, es el ganador, de este sorteo, de los 16 equipos, que han logrado cumplir con el ecoreto. ¿Y quién es el equipo 24? Son dos hermanas. Son dos hermanas, ¿cómo se llaman las hermanas? Lucía Baertel, y Mariana Baertel. Ajá, son las hermanas Bertel, Lucía Baertel Elguero, y Mariana Baertel Elguero. Tienen el número 24, como ustedes pueden ver, acá ha sido resaltado, por nuestra sugerenta, de asuntos ambientales. Y estos son los dos premios. Acá están los dos premios, que nosotros vamos a proceder, a entregar, hay que comunicarles primero, que han ganado, y después estaremos entregando los premios, para las hermanas, Baertel Elguero. Muchas gracias por confiar en nosotros, y a seguir participando, en las actividades ambientales del distrito, que son parte del desarrollo, que nosotros queremos, para nuestra comunidad. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!